¡Buenos días! ¡Feliz día desde mi chudiosa Tokio! Hoy me encuentro de camino a la peluquería por fin después de tanto tiempo, así que ustedes se vienen conmigo para acompañarme. Tenía esperanzas de comprarme un café porque llueve y se sentiría súper rico, pero no sé ustedes, pero desde que soy mamá siempre, siempre voy tarde a todos sitios. Por mucho que empiece a arreglarme dos horas antes, entre un mamá y otra mamá, nunca salgo. Así que de momento me voy a quedar con las ganas de café, pero tal vez más tarde ya me lo puedo tomar. Lo conseguí, llegué a la peluquería y lo creo, ¿no? Estoy 10 minutos antes. ¿Cómo de feliz me hace eso? Mucho, porque odio, odio llegar tarde a las citas. Y en caso de que se lo estén preguntando, aún no he decidido qué voy a hacerme en el pelo. ¿Me lo cortaré? ¿Me lo dejaré tal cual? ¿Quién sabe? Pero ya llegué. La mejor parte de mi estancia en el salón de belleza fue esta tablet que me salvó de horas y horas de aburrimiento que dura el tratamiento porque pude utilizarla para actualizarme con mis youtubers favoritos y pasar un tiempo entretenido y relajado. ¡Nos vamos al parque Disney! Mi gente maravillosa, ayer ya no pude terminar el vlogcito de mi cabello, pero hoy estoy aquí ya en el parque Disney. Así que espero poder grabarles un poquito de esta aventura. Es nuestra primera vez como familia de tres y también como familia de dos porque con Daniel nunca estuvimos previamente en un parque Disney juntos. Así que siento mucha emoción de que estemos los tres aquí. Así que esta aventura promete muchas emociones. No sé cuánto voy a poderles grabar, pero intentaré que sea suficiente. Así que espero que se pongan cómodos y que me acompañen en este nuevo vlog. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes que estás en Japón cuando te dicen que dejes el carrito y toda la gente deja su carrito con todas las pertenencias que tienen fuera? O sea, ¿ven? Bolsas con merchandising de Disney. Aquí. ¡Qué bonito es vivir así, ¿no? Sin miedo a que roben. Aquí está la gente haciendo fila y aquí están los carritos. Yo estaba muy ilusionado de subir a la primera atracción del parque Disney con Dylan y la primera que había y me parecía bien era la de Piratas del Caribe que es súper tenebrosa y oscura y mi niño solo ha sufrido y yo he sufrido más porque me agarraba la cara y me decía, Miki, casa. O sea, yo no veía el momento que acabara y esa sensación es muy larga. Ya. ¡Chis! Pero sobrevivieron. ¡Bien! Bueno, sobrevivimos. ¡Chis! 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 Y por fin llegó la mejor parte diría yo del parque Disney que es probar los postres dulces y quiero hacer una mención honorífica a estos Mochi Aliens que estaban francamente deliciosos. Cada uno de ellos tenía un relleno que era un sueño. De verdad hubiera comido esto todo el día y no puedo decir lo mismo de la comida que probamos porque creo que no tuvimos mucha suerte. Seguramente hay otros restaurantes con comida más deliciosa dentro del parque. Pero en general creo que los postres, especialmente los que tienen forma de Mickey, se llevan una estrellita y un lugarcito en mi corazón. ¡Chis! Lo que más le gusta a mi hijo son las tiendas de souvenirs. Es lo que más le entretiene porque hay muchos peluchitos, los puede tocar. ¡Mira! Podría ser de plástico las que están a esta altura. Mira, mira el precio de Iban y todo, ¿eh? No. Casiode. ¡Casiode. Obvio no. Casiode. Gener麺. ¡Ay, Paquico! ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo se come su Mickey! ¡Muerte, Mickey! ¡Dila! Me encanta, es un Mickey casutera. Has comprado tres. Muy bueno. Son las cuatro de la tarde y estamos tomando un café para ver si resistimos. Porque ya estamos súper agotados de energías. Y nos queda por ir a visitar a Mickey, para que Dilan lo conozca porque tiene muchas ganas. Y una vez que terminemos con eso, creo que ya habremos visto lo más importante del parque. Y solo nos quedará pasear un poco más. Creo que soy oficialmente la peor bloguera de la historia. Ya han pasado varios días desde que he comenzado este vlog y aún no soy capaz de avanzar. Siento que estoy como, no sé, como yendo a trompicones. Me van a disculpar lo que salga de aquí, pero créanme que va con el corazón. De hecho, ni siquiera creo que he llegado a presentarles oficialmente mi pelito nuevo. Como ven, me hice el tratamiento de queratina. Justo ahora llevo tres días desde que me lo hice. Así que, bueno, está bastante bien. Me gusta mucho. El cuidado que hay que tener cuando te haces tratamiento de queratina, que al menos me han dado en este salón, es que no me lo lave por tres, cuatro días. Si puedo, incluso cinco. Pero cinco creo que yo no aguanto, así que lo voy a dejar en tres. Entonces, posiblemente mañana ya me lo vaya a lavar. No les he dado todavía la actualización de lo que fue el parque Disney con nuestro pequeño. Nuestra primera vez como familia de tres en ese parque. Esa escapada al parque Disney era un sueño para Daniel. Él estaba, yo creo que desde que Dylan nació, deseando poder ir junto con su hijo. Bueno, que fuéramos en familia, ¿no? A este parque. Y se le había hecho larga la espera hasta este momento. Pero creo que estando ahí se ha dado cuenta que para nuestro pequeñito, pues todavía falta un poquito más para que él pueda disfrutar plenamente de muchas de las atracciones que hay ahí. Se lo pasó muy bien en la casa de Minnie y en algunas atracciones que no tuvimos que hacer demasiada fila para pasar porque él se desesperaba estando en la fila. Y fue muy difícil. Las colas son aproximadamente 30, 40, 45 minutos. Y esa parte fue algo compleja porque él simplemente se desesperaba. Así que fue un poco estresante. Fue muy divertido también. La comida fue una parte emocionante. Eso sí se lo gustó porque a él le encanta comer. Así que tener comida con forma de Mickey, con forma de, no sé, monstruitos, pues le hizo muchísima ilusión. Fue por supuesto una salida especial que él no va a recordar, pero nosotros sí con todo el corazón. Y yo creo que eso es lo bonito al final, ¿no? Sentir que estás creando recuerdos para luego compartir esas anécdotas de, ah, mira, pues fuimos aquí, hicimos esto y no pudiste hacer esto por esto y hiciste esto y fue muy emocionante o te pasó esto y fue muy triste. Así que, bueno, en general nos divertimos un montón. Y bueno, mi gente, voy a dejar hasta aquí el vlog. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. El próximo vlog lo voy a comenzar mañana porque son últimos días antes de irnos de Japón y por supuesto quiero documentarlo. Así que espero verles en el próximo vlog. Les quiero mucho, muchísimo. No se olviden de ser muy, muy felices. Chao.